¿Cuánto es? Ah, que hay que poner la tarjeta ¿Cuánto es? El primero la tarjeta 5.25 ¿Hay peajes aquí? ¿Hay que pagar? ¿A quién hay que pagar? Encima eso, en España hay peajes Mira si están locos Están muy locos en España Pagas las carreteras 15 veces ¡Hay que pagar! ¡Hay que pagar! Aquí se paga o te dan un ticket ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Hay que pagar! ¡Jos de puta! ¡Hay que pagar! ¡Jos de puta! ¡¿Pero cuántas veces vamos a pagar las carreteras?! ¡Hay que pagar! Quiero que la gente lo vea No estoy tocando el móvil, ¿vale? Se puede conducir sin tocar el móvil ¡Un abuso! ¡Un abuso! ¿Cuánto es? Ah, que hay que poner la tarjeta ¿Cuánto es? Primero la tarjeta Ahí 5.25 ¿Pero cuántas veces vamos a pagar las autovías y las autopistas? Gracias por pagar Echenique confirma que ha recibido el pago ¡Ladrones, ladrones!